Bien, se ha iniciado la grabación, sean todos bienvenidos una vez más. Adelante, Ingeniero Castro. Aló, bueno, buenas tardes con todos, con cada uno de los participantes en este programa de Diagro. Primeramente, para agradecer a nuestro divino señor creador, también ya para que pueda interceder, para que esta coyuntura política de una vez se termine. Y en segundo término, también agradecer a cada uno de los participantes a este evento titulado Mejoramiento de Praderas Naturales para la Alimentación Ganadera Alto Andina, que está a cargo de la Unidad Zonal Huancabalica, a cargo del expositor, el Ingeniero Edgar Hugo de la Cruz Sulca, para lo cual voy a dejar la sala abierta y al final de toda su exposición se van a hacer las preguntas y las consultas. Adelante, Ingeniero Edgar, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ingeniero Hugo. Y bueno, a todos los participantes y a los organizadores de este evento, pues, en primer lugar, agradecer y dar el saludo de la ciudad de Huancabalica, para, pues, en esta oportunidad poder, pues, compartir las experiencias, los trabajos desarrollados juntamente para el objetivo del tema que se viene a tratar al día de hoy, ¿no? Hemos desarrollado diversas actividades, también como es, pues, hay una formulación de una tesis de doctorado de la Universidad Agraria, también está incluido dentro de la exposición del día de hoy. Bueno, entonces, para dar un inicio, pues, con todos los presentes, iniciamos. El día de hoy tenemos que tocar el tema de mejoramiento de praderas naturales para la alimentación ganadera altoandina. Es el tema que se va a tocar, para lo cual nosotros tenemos que tener un amplio conocimiento de cómo está conformado prácticamente, o cómo se conforma nuestro ecosistema, nuestras praderas naturales, ¿no? Aquí tenemos un concepto de Flores Mariasa y Ibexton. Dice, los tesisales son uno de los principales ecosistemas del mundo y cubren un tercio de la superficie terrestre. Proporciona muchos servicios económicos y ecosistémicos, como la producción de forraje para la alimentación animal, que es lo más importante, provisión de agua, captura de carbono, entre otros, ¿no? Entonces, este concepto nos hace ver el panorama en el que nos encontramos. Asimismo, la producción de forraje proporciona la base alimenticia para los sistemas de producción animal que albergan los pastizales. Este ecosistema no está libre de factores que restringen la producción primaria, como los niveles deficientes de nitrógeno, fósforo, en el suelo. Asimismo, dan factores climáticos y el nivel de pastoreo a que es sometido el ecosistema pastizal, entre otros, ¿no? También nuestros, este... Entonces, en nuestros conceptos, cuando vemos el panorama de nuestras praderas naturales, básicamente vemos cuál es la necesidad actual de nuestra realidad. Porque estos ecosistemas de un inicio han tenido una mejor cobertura vegetal, o sea, han tenido otras condiciones ancestrales, digamos, ¿no? Pero en la actualidad, la fecha en la que nos encontramos, pues nuestras praderas altoandinas se encuentran ya en condiciones de condición muy pobre, pobre, en la cual la soportabilidad de la carga animal es mínima, ¿no? Una condición muy pobre, estamos hablando de 0.3 alpacas hectárea a año. O sea, la condición de pastizal es mínima. La consecuencia de ello, y así como vimos en el concepto, pues las condiciones climáticas, el cambio climático, también vienen afectando drásticamente. En este 2022, hemos tenido, bueno, en toda la zona alta, a nivel de Perú, hemos tenido, pues deficiencias de recursos hídricos y cada vez se va acrecentando esa pérdida, ¿no? Y así mismo, y pues los, el tema de pastizales para la alimentación ganadera depende del recurso hídrico. Depende de ello, tenemos que, pues estos recursos, los pastizales dependen del agua. Entonces, en este 2022 se ha tenido muchas, mucha pérdida de los animales, no solamente animales domésticos, sino también silvestres. En este caso tenemos las vicuñas, los guanacos también que dependen de estas praderas naturales, que son tan importantes porque de ello depende su alimentación de estos animales, ¿no? Tenemos un reporte del 2022 por Info Andes y Correo. En el departamento de Huancabelicas se han perdido 25 mil alpacas por mortalidad, Por falta de, básicamente, de alimentación de pastizales y el recurso hídrico, que ambos están concatenados, ¿no? Ahí vemos las fotografías de los reportes de todas las, cómo nuestras zonas altoandinas en estos tiempos han prácticamente han sido afectados, ¿no? Y esto a la larga, pues, ha contribuido en las pérdidas económicas para los productores, ¿no? Enormemente, porque es la fuente de ingreso económico de cada uno de los productores que de esta actividad básicamente se depende, ¿no? Entonces, entonces, ahí vemos claramente estos animales que han fenecido, son animales pues que han nos llaman fenecido por falta de alimentos, ¿no? Es una tragedia muy grande y la preocupación es que quizás estos años que vengan, 2023 y los que vengan, también estemos enfrentándonos a situaciones mucho más adversas, mucho más complicadas y para lo cual debemos de prepararnos y quienes formamos parte de como profesionales, como productores, todos estamos llamados a contribuir a las universidades, los trabajos de investigación que se han desarrollado ya por muchos años, hay buenos trabajos de investigación con buenos resultados, pero lamentablemente quizás la población no lo conoce, ¿no? O los productores desconocen o qué técnicas debemos de aplicar y cómo vamos a mejorar nuestra condición de pastizal para mejorar la alimentación de nuestro ganado porque no sería posible seguir esperando o por cuánto tiempo vamos a esperar que esto cambie, ¿no? Creo que está en nuestras manos de quienes estamos llamados a mejorar, a contribuir, a que esto, pues, disminuya las tasas de mortalidad. Para ello, bueno, mi persona ha venido trabajando en muchos distritos, comunidades a la fecha pues en afán justamente de contribuir y mejorar nuestros pastizales enfocados en la alimentación del ganado. Aquí en la fotografía donde se encuentra mi persona hemos hecho una siembra de pastos asociados, tenemos ahí regras inglés, dactiles y trébol blanco, como una alternativa, ¿no? a nuestras parederas naturales. ¿no? ¿no? Gracias por ver el video